ay chocoyito ayúdenme con un like y chocoyito no puede caminar bien porque su patita se le dañó mi hijo pues chiquita necesito que me den like me apoyen chiquito beso y le hago aquí 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 a mi timirigo, a mi timirigo ay que lindo vamos a ver si le voy a decir al doctor que ya me arrepentí el enfermero que ya no me voy a cancelar que adorable camiñame miren que no pone la patita porque la tiene fregada camiñame miren pues no puede caminar la patita vamos a ver que me dice cómo la patita despegaba Aww ... uy uy dále pa DA ya 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 me llené me llené me llené me llené